Fernando Suárez, porque el técnico de la selección, Catracha, le hizo un llamado a la afición para que lo apoye, para que se meta, para que juegue también el partido del Clásico y seguido vamos a ver también a Óscar Boni García, un hombre experimentado que será titular ante Costa Rica Bueno, siempre que nos apoyen, que nos griten, que nos ayuden determinadamente a salir de ese momento Sé que es difícil, porque uno, lógicamente, la primera reacción que se tiene cuando se comete un error o cuando no se hace lo que normalmente la gente quiere hacer, pues es de enfado Un poco que entiendan que el ser humano se puede equivocar y que el jugador de fútbol es un ser humano Ojalá que suceda, ojalá que haya un buen ambiente durante todos los 90 minutos y ojalá que eso genere al final del encuentro el triunfo para nosotros No, es que la presión siempre ha estado desde que empieza la eliminatoria y creo que hay que saberlo manejar, va a ser un partido bastante difícil pero somos conscientes que dependemos de este partido y trataremos de hacer las cosas bien ¿Deben de saber sacarle la ventaja a eso de que Honduras depende de sí mismo? Sí, hay que saber aprovechar eso, creo que dependemos de nosotros mismos estamos en esta casa y vamos a sacar el resultado, o sea, como sea, tenemos que ganar